Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. El día de hoy os tengo el video de las compras del mes. Como ya sabéis, son cositas que compro por internet y que me van llegando a lo largo del mes. Como me he cambiado de casa, he tenido problemas para recibir algunos artículos porque me he mudado cuando ya algunos estaban en camino. Pero bueno, con los que ya tenía la mano, os he hecho este video a la espera de que me llegue el resto de la compra. Como ya sabéis, aquí abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace directo de compra de cada uno de los artículos por si te apetece echarles un vistazo. También recordarles que no estoy haciendo publicidad a nadie, son cosas que compro de mi bolsillo, estoy a la espera de algún patrocinador, pero nada que llega. Bueno, no os voy a entretener más y vamos con el video. Bueno, este es el primer paquete de los que me llegaron. Voy a abrirlo. Por cierto, estoy estrenando tijerita porque siempre se me pierde y las que tengo por allí de cortar papel casi no me cortan. Vamos a abrirlo. Y aquí están. ¡Ay, qué bonitas! Me encantan. Bueno, os cuento. Estas son 50 unidades de retalitos de tela. Miden 10 por 10 centímetros cada una. Viene como habéis visto en este paquete. Dice que es tela de algodón, es especial para patchwork y la verdad es que tiene colores y estampados muy, muy lindos. Y el paquete me costó 1,60€. El siguiente paquete lo estaba esperando. Quería colocarlo como decoración en mi cuartito de costura. Disculpen si escuchan un ruido de fondo. Es que justo al lado de mi casa hay una obra. Están construyendo un edificio y esto es todo el día así. Bueno, son unas letras de madera. Aunque había visto las medidas, yo me las hacía un poquito más grandes. Son las iniciales de mi canal. Como os he dicho, son de madera. Ya vienen pintadas en blanco. Con lo cual puedes tú pintarlas del color que quieras o decorarlas como quieras. Puedes ponerle algún tipo de avalorio, cuerda, lo que quieras. Yo las quiero así tal cual. La letra C me costó 0,68€ de euro. Y la letra Y me costó 0,26€ de euro. El siguiente paquete que me llegó fue esto. Vamos a abrirlo y os cuento un poquito lo que es y para qué lo quiero. Estos son unos circulitos de fieltro. No me voy a poner a contarlos ahora mismo porque voy a confiar en la palabra del vendedor. Pero él me dice que en este paquetito hay 200 circulitos. Como ven, vienen así multicolor. Lo he comprado porque quiero hacer una manualidad. Tengo en mente hacer dos, pero no creo que con uno me vaya a alcanzar. Con esto puedes hacer, por ejemplo, para la habitación de las niñas, unas cortinitas de estas que cuelgan o para adornar alguna pared, florecitas, adornitos o accesorios para el pelo, para las niñas. Bueno, en fin, puedes hacer un montón de cosas. Este paquetito solo me ha costado 79 céntimos. Lo que voy a enseñar a continuación lo tenía pensado comprar también por Aliexpress, pero entre una cosa y otra se me fue pasando el tiempo. Y por casualidad, el fin de semana pasado lo vi en una ferretería cerca de mi casa y sorprendentemente está más económico que lo que yo he visto por Aliexpress. Esto es una herramienta para poner ojetes. Como veis, el paquetito trae estos ojetes en color dorado y también trae la herramienta para colocarlo. Esta es la base. Aquí vamos a poner justo encima la parte macho del ojete. La parte macho es esta que tiene esto hacia afuera. Justo encima colocamos la tela, la tela ya previamente con el agujerito hecho, donde queremos poner el ojete. Metemos la tela y encima ponemos la parte hembra. Ahora, esta herramienta la metemos dentro del agujerito y con un martillo y con golpecitos secos y fuerte, claro, vamos golpeando y vamos colocando el ojete. De todas formas, yo necesito utilizar esta herramienta porque necesito colocar unos ojetes a un proyecto, a un bolso que voy a hacer. Es un proyecto que tengo en mente, está por hacerse. Y aquí pues les explicaré paso a paso y con más detalle cómo se colocan estos ojetes. La verdad es que lucen bastante bien. Yo de todas formas te voy a dejar abajo el enlace en Aliexpress donde puedes comprarlos. Recuerda que las hay de distintas medidas y esto pues es según lo que necesites. Y lo último que os quiero enseñar son estas pegatinas que probablemente ya las habéis visto antes en alguna intro. Son dos paquetes distintos, ¿vale? El primero es el escrito que dice algo como que mi alma se alimenta con aguja e hilo. Y por otro lado viene otro paquete con estas imágenes. Hay una máquina de coser, tijeras y los botones. La verdad es que yo lo recomiendo si queréis decorar vuestra estancia con ellas. Viene con un papel de transferencia. Es como un papel contact que lo que haces es colocarle el papel transparente a la pegatina, lo recortas, luego vienes, lo pones en el sitio donde quieras ponerlo y le quitas el papel transparente y ya queda la pegatina colocada. No es brillante, es más bien mate. Y yo soy fanática de estas pegatinas. En mi casa hay unas cuantas colocadas. Cada paquete tiene un precio. Este me costó 3,50 euros. Y el escrito me costó 3,80 euros, me parece. Y bueno, señoras, esto ha sido todo por hoy. Y recuerda que este tipo de video los hago para que vosotras tengáis una referencia de las cosas que compro por si queréis comprar lo mismo que yo, por si queréis tener algo parecido. Recuerda que aquí abajo en la cajita de información te dejo el enlace directo de compra de cada uno de los artículos. Yo mientras tanto me despido. Os dejo un abrazo muy grande. Y te espero aquí la próxima semana con un nuevo video. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!